nosotros vivimos apostando como no podemos ganar en Venezuela salvo que ahora se ponga interesante la cosa, que se caigan hachazos entre los dos factores chavistas entonces no nos queda otra que tratar de apostar en otro lado en Colombia tenemos el alma en vilo porque está tolerándose el crecimiento y la eventual capacidad de ganar del terrorista este fanático del M19, como se llama Petro, el tal Petro y el bandidaje colombiano que está detrás de él, la primera línea y todas las guerrillas, etc aunque lo disimulen y hasta lo nieguen para tratar de despistar la mentalidad tontarrona de muchos demócratas, bueno entonces estamos apostando contra Petro y todavía por cierto no sabemos al lado de quién vamos a quedar estamos apostando un número muy seguro y muy firme en España con Vox el partido de Abascal que está abriéndose paso rápidamente a convertirse ya en la tercera fuerza ya lo es pero es que puede hasta convertirse en la principal fuerza de la derecha como se llama española apostábamos a Trump y nos quedamos como decirlo como la película mitad apostábamos en Chile por cats y la élite chilena muy parecida a la venezolana prefirió a un engendro del partido comunista borrachín drogadicto etc etc que ahora es su presidente apostábamos en Argentina a la capacidad de mantener el poder común Macri y que vale de una revolcada a la gente de Cristina entonces nos agarramos a Milley que es un aliado cercano aunque sea de pensamiento ultraliberal no es nuestro planteamiento porque al fin y al cabo nosotros defendemos la necesidad del Estado y él como minarquista como se confiesa es partidario de dejar por la obsesión de la libertad económica deja hasta el garete al propio Estado sin embargo es nuestro aliado y es nuestro aliado el de Brasil que es el único bastión fuerte que nos ha quedado ya olvídate de Nicaragua olvídate de México donde las corruptelas del PAN este terminaron por arruinar esa opción del poder frente al izquierdismo mexicano este en en como se llama en Honduras no nos metimos pero menos más que no nos metimos porque ella ganó de calle el vagabundo este verón la mujer del vagabundo Zelaya este no está bien la situación en América Latina general la dejó el triunfo de Biden toda volcada a una a una especie de razia de ese de esas desvergonzadas posiciones del izquierdismo socialista bueno ahí estamos y para eso contamos con la gente del Partido Republicano que pueda retomar la iniciativa e infligir una derrota a estos jefes de los bandidos que están acá en los Estados Unidos del Partido Republicano el Partido Republicano